y si tienen un chedrago y cerca pues dense una vuelta amigos tal vez se encuentren cosas baratas al menos el tiburón de esqueletor ya está en 240 pesos y pues yo encontré otra baratija algo que se puso de moda y es que me encontré al famoso señor miados de spiderman amigos se llevaron toda la expansión pero dejaron al señor miados por 60 pesos y aunque el empaque ya esté abierto pues nos lo vamos a llevar amigos entonces hay que aprovechar estos ofertones y pues en cuanto al surtido de hot wheels pues no hay nada amigos así que pues no hay cacería aquí y pues ya sabrán que está bien gacho esto nos vemos en la próxima